Hola, Mari. Sí, yo también tengo todo preparado para jugar. Como Sofía hizo las botellitas, nosotros tenemos el juego. Yo voy a tirar. A ver, ¿eh? Si me sale. A la una, a las dos y a las tres. A ver, ¿eh? No emboqué ninguna, no tiré ninguna. Qué bueno, Mari. Bueno, ahora ustedes en casa pueden también jugar. Los vemos prontito. Hasta la próxima actividad. Chau, nene.